Integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triquis se manifestaron de manera pacífica en las oficinas de la Vicefiscalía en la Cuenca del Papaluapan para pedir a la autoridad que se continúe con el proceso y que interpusieron en contra del presidente municipal de San Lucas Ojitlán, Porfirio Ortiz Córdoba. El representante de la organización en esta región, Alejandro Pérez González, comentó en entrevista que piden que se haga justicia por las agresiones que fue objeto de una mujer de nombre Andrea. Es una manifestación pacífica en donde estamos pidiendo que se haga justicia a la ciudadana de la comunidad de Cacahuatl allá en San Lucas Ojitlán, Andrea Martínez. Andrea, pásale por acá, por favor. Ella fue violentada durante los sucesos en que el presidente municipal de San Lucas Ojitlán fue retenido por la comunidad de Cacahuatl para que les brindara las obras que a ellos les tocan en el Codesón. Sin embargo, el presidente lo tomó como una agresión, como un secuestro y mandó a tener un grupo armado, como ya se supo, para que lo rescataran en la sustracción del presidente. Sustrayeron también a la compañera, le golpearon, la secuestraron y la abandonaron en un paraje conocido como Cerro Tepescuintle, completamente desnuda. Por eso se vino a poner la denuncia en el mes de noviembre, compañera, ¿verdad? En el mes de noviembre a la vicefiscalía y ahorita estamos pidiendo de que se llame a cuentas el presidente municipal, el cual sigue impune ante estos hechos. Por estos hechos se interpuso una denuncia en contra de Ortiz Córdoba para que se repare el daño a la víctima y se sancione a los responsables. Cabe hacer mención que en el mes de noviembre los habitantes de Cacahuatal retuvieron al presidente municipal para exigirle que se ejecutara la obra que priorizaron en el Codesón. Posteriormente llegó un comando armado para rescatar al Edil y fue en ese momento cuando sacan a Andrea de su casa. Pérez González dijo que el vicefiscal los atendió y acordaron una reunión para este lunes 5 de febrero. Bueno, reconocemos que la vicefiscalía acaba de tomar un nuevo titular, acaba de llegar, se está empapando, apenas tiene aproximadamente 15 días de haber tomado el cargo, nos está pidiendo compresión, nosotros entendemos que tiene que leer todo el legajo de investigación para saber qué procede y qué no procede, vamos a esperar para el día lunes tenemos otra cita con él, ya platicamos, ya nos recibió, el día lunes va a presentarse solamente el caso de ella, sino también el caso del agente de policía y del comisario Hidalgo, quienes también fueron golpeados por parte de las personas que fueron a liberar, entre comillas, al presidente de San Lucas Soquitlán. La demanda va directa en contra del presidente y me parece que en contra de su esposa también, verdad, y algunos elementos de la corporación policíaca de ese municipio que actuaron con lujo de violencia y total abuso de poder. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.